¿Qué está pasando en Haití? Pues la verdad, hemos dejado de ver en las noticias cosas sobre Haití, pero Haití está cada día más grave. Las gangas siguen apoderadas de las calles. La gente está aterrorizada. Los haitianos están intentando salir del país porque literalmente no hay ningún tipo de oportunidad. Los negocios están quebrando, están cerrando. Porque así de mal está la cosa. Perdóname, no se ve tanto en la noticia. No se ve. No, es que las noticias no están hablando de lo que realmente está ocurriendo en Haití. Escuchamos una que otra cosa. Pero la realidad es que nosotros literalmente nunca habíamos estado tan mal. Y ustedes saben que hemos estado muy mal anteriormente. Nunca Haití había estado en una situación como la que está ahora. No sabemos lo que va a pasar. No sabemos cuándo vamos a poder hacer elecciones. Ya han pasado dos años, señores, sin presidente y no hemos podido hacer elecciones. Por lo mismo de las gangas. Por lo mismo de las gangas. Porque es que, ¿cómo te lo van a permitir? Si las calles están literalmente hechas un caos. Y las personas están saliendo. O sea, realmente Haití ahora mismo es una catástrofe.